La imagen vale mil palabras Este vídeo con otro lo pueden encontrar en la página web de la Comisión Nacional Es fácil de recordar, horarios en espana.es Horarios en espana.es Y ustedes allí pueden bajarse Mi intervención tiene como título Los horarios racionales fortalecen la familia Voy a decir telegráficamente La Comisión Nacional que tengo la satisfacción de presidir Tiene un título tan largo que es difícil ponerlo en la tarjeta Es Comisión Nacional para racionalizar los horarios españoles Y normalizarlos con los de los demás países de la Unión Europea España es una singularidad en sus horarios No hay ningún otro país occidental Que tenga los horarios que tenemos aquí en España Y así nos va, en muchos aspectos Por ejemplo, ahora cuando Consuelo estaba recordando Lo que ha dicho arriba O yo podría recordar lo que ha dicho Sara hace unos minutos Para esto hace falta tiempo Para que las personas puedan Agruparse alrededor de una mesa Por ejemplo, para cenar juntos En España tenemos unos horarios disparatados Tenemos unos horarios que es difícil La conciliación de la vida personal, familiar y laboral Tenemos muy arraigada aquí en España La cultura del presentismo Empezamos nuestras jornadas laborales En horas similares al resto de Europa Y las finalizamos dos o tres o cuatro horas más tarde Que el resto de Europa Y encima en las grandes ciudades Hay las grandes distancias Desde el domicilio hasta el lugar de trabajo Por tanto, esto es difícil Nosotros cuando hablamos de conciliar Decimos que la palabra conciliar no es copa de mujeres Es copa de los dos El hombre y la mujer No nos vale lo que dice el hombre Decir yo te voy a ayudar No, el hombre no tiene que ayudar a la mujer El hombre tiene que coparticipar con la mujer En las tareas domésticas y las de la educación de los hijos La mujer ha salido de casa Pero el hombre muchas veces aún no ha entrado en la casa Y hasta que el hombre no entre en la casa La conciliación no será una realidad Por tanto, con nuestros horarios aquí en España Indudablemente la gran perjudicada es la mujer y los niños La mujer y los niños Porque la mujer tiene el mismo derecho que el hombre De tener un desarrollo profesional importante El que ella quiera Y no encontrarse coartada Por el tema de la familia y de los hijos Con los horarios que tenemos Nosotros, por ejemplo, hemos analizado Los horarios de todos los demás países europeos Y lo habitual en Europa Es que las jornadas laborales Finalicen a las 5 de la tarde Con lo cual, de esta manera Hay la posibilidad Tanto el hombre como la mujer Dedicarse a ellos mismos A la familia, a sus necesidades Etcétera, etcétera Es que España, lamentablemente Esto no ocurre Por tanto, hay que cambiar En momentos de crisis como los actuales Hay que cambiar esta cultura del presentismo Por una cultura de la eficiencia Buscando la excelencia Si queremos ser competitivos En un mundo cada día más globalizado Complejo y difícil Por tanto, no preconizamos menos trabajo Al revés Lo que preconizamos Es optimizar el tiempo del trabajo Cualquier estadística nos dice Que los españoles somos En promedio Los que nos pasamos más horas en el trabajo A nivel europeo Y en cambio estamos en la cola de la productividad ¿Qué quiere decir? Que nos engañamos a nosotros mismos Que nos engañamos a nosotros mismos Hace pocas fechas Nosotros presentábamos un libro Que se titula Siete casos de éxito Siete empresas Hay grandes Medianas y pequeñas Que han demostrado Que con horarios racionales Han logrado tres cofas Que consideramos De singular importancia Han aumentado la productividad Han disminuido los gastos Entre ellos los energéticos Es lógico Si una empresa cierra a las cinco de la tarde O cierra a las cuatro No es lo mismo Que si cierra a las siete A las ocho A las nueve Más horas de aire acondicionado Más horas de calefacción Más horas de luz Depende de qué época Del año Estemos Y por otra parte Y en tercer lugar Para mí Lo más importante El capital humano Más personas Concretamente Se encuentran más reconocidas En su trabajo No es simplemente decir Bueno Yo llego todos los días A mi lugar de trabajo A las ocho O a las nueve Si hay flexibilidad de entrada Y nunca sé A qué hora voy a terminar Esto es deprimente Y esto hay que cortar Porque esto indudablemente Influye en la familia Por algo España En estos momentos Lamentablemente Es el número uno Europeo En baja natalidad Los hijos Tienen que ver Con los horarios Cuántas personas Jóvenes A veces a uno Se le acercan Decir Yo quería tener A un hijo más Pero que no tengo tiempo No tengo tiempo Y aquí hay la figura La figura de los abuelos He dicho muchas veces Que las abuelas Y los abuelos Que un día en España Se cruzaran de brazos Este país se paralizaría Abusamos de las abuelas Y de los abuelos Ellos quieren Sin lugar a dudas Mucho a sus hijos Pero no para estar Con una tensión Continuada De todos los días De estar cumpliendo Lo que no pueden hacer Los hijos Por una mala distribución Del tiempo Por tanto Nosotros Desde la Comisión Nacional Abogamos Para que tengamos Unos horarios Que fortalezcan La familia Es fundamental Todos podemos tener Muchos buenos deseos Pero si no tenemos tiempo Si no sabemos Distribuir bien el tiempo Si no tenemos Una escala de valores De manera prioritaria Sabiendo lo que es Importante Lo que es urgente Lo que es menos importante Lo que uno Tendría que decir Que no Bueno Esto es muy importante Por tanto Yo considero que En este Congreso Mundial En el mundo de las familias Hay que hacer Un llamamiento Como esta mañana Lo hacía En el foro parlamentario Que desde Europa Se pida a todos los países Que tengan unos horarios Que permitan la conciliación Y que se presione Entre comillas Al gobierno de España Para que en España Podamos tener Unos horarios Similares Al resto de Europa Porque Estos horarios nuestros No favorecen a la familia La cual es que también Antes yo decía Somos líderes En baja natalidad Pero es que en estos momentos También somos líderes Europeos En culturas familiares Y esto es muy preocupante Porque las culturas familiares Afectan A la pareja Pero afectan Muy fundamentalmente A los hijos Y hablando de los hijos También Estamos también En una situación En que somos líderes Europeos De fracaso escolar Los padres No tienen tiempo Para su hijo Yo siempre he dicho Que el mejor regalo Que una madre Y un padre puede Y deberían hacer A sus hijos Es su tiempo Y no pararse Y decir Yo a mi hijo Le doy tiempo De calidad A un niño O una niña De 5 o 7 años No le pueden dar Tiempo de calidad Le tienes que dar Tiempo con generosidad Tienes que darle tiempo Para estar con él Y poderle atender Poderle escuchar Y no Lo que está pasando Que desde los años 90 Entre nosotros Convive una generación Convive una generación La llamada Los niños De la llave Que cuando llegan A sus casas Por la tarde Están completamente Abandonados Son niños De 5, 6, 7 años Que no hay Ni un adulto Que les pueda atender Y no solamente Esto les afecta Psicológicamente A los niños Sino que esto Les perjudica En muchos otros aspectos Porque obviamente Hay programas De televisión Que no son los más adecuados Y si están ellos Todos La ponen Y hay programas En internet Y hay páginas En internet Que no son los más adecuados Para un niño O una niña De 5, 6, 7 años Les podría continuar Diciendo muchas cosas Y invitarles A todos ustedes Que vamos a celebrar Aquí en Madrid En octubre El séptimo Congreso Nacional Para racionalizar Los horarios españoles Y nos gustaría Que con el nuevo Gobierno español Este fuera El último Congreso Nacional Que en una palabra La gente Abriera los ojos La ciudadanía Concretamente Fuera consciente Y exigiéramos A nuestros políticos Que a final de cuentas Les pagamos Y tienen que estar A nuestros servicios Que pronto España Pueda tener Unos horarios Similares A los de estos En Europa Con lo cual Esto fortalecería A la familia española Tan necesitada De ayuda Unos horarios A los de estos Los de estos Los de estos Los de estos Los de estos